Música Editorial San Pablo presenta Al servicio de la vida Música Tema María, la muchacha de Nazaret Música En el corazón de la iglesia resplandece María Ella es el gran modelo para una iglesia joven Que quiere seguir a Cristo con frescura y docilidad Cuando era muy joven recibió el anuncio del ángel Y no se privó de hacer preguntas Pero tenía un alma disponible y dijo Aquí está la servidora del Señor Siempre llama la atención Las fuerzas del sí de María joven Las fuerzas de ese hágase Que le dijo al ángel Fue una cosa distinta a una aceptación pasiva o resignada Fue algo distinto a un sí Como diciendo Bueno, vamos a probar a ver qué pasa Era decidida Supo de qué se trataba Y dijo sí Sin vueltas Fue algo más Fue algo distinto Fue el sí De quien quiere comprometerse Y el que quiere arriesgar De quien quiere apostarlo todo Sin más seguridad que la certeza de saber Que era portadora de una promesa Y yo pregunto A cada uno de ustedes ¿Se sienten portadores de una promesa? ¿Qué promesa tengo en el corazón para llevar adelante? María tendría sin duda Una misión difícil Pero las dificultades No eran una razón para decir no Seguro que tendría complicaciones Pero no serían las mismas complicaciones Que se producen cuando la cobardía nos paraliza Por no tener todo claro O asegurado de antemano María se la jugó Y por eso es fuerte Por eso es una influencer Es la influencer de Dios El sí y las ganas de servir Fueron más fuertes Que las dudas y las dificultades Sin ceder a evasión ni espejismos Ella supo acompañar El dolor de su hijo Sostenerlo en la mirada Cobijarlo en el corazón Dolor que sufrió Pero no la resignó Fue la mujer fuerte del sí Que sostiene y acompaña Cobija y abraza Ella es La gran custodia de la esperanza De ella Aprendemos a decir Sí En la testadura paciencia y creatividad De aquellos que no se achican Y vuelven a comenzar María La muchacha de Nazaret Del autor Papa Francisco En su exhortación apostólica Cristus Vivit Al servicio de la vida Es un espacio de editorial San Pablo Llámanos al teléfono 272-00300 Y visítanos en nuestro sitio web www.sanpaulochile.cl Te esperamos Te esperamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video